¡Pero fuerte, nocturnino! Ya estamos aquí transmitiendo felices en vivo, contentos. El programa de hoy, amén de las notas más importantes del día, tenemos una súper invitada. Ella es una controvertida periodista de espectáculos, está con nosotros y pide un fuerte aplauso a Talas Armiento. ¡Bravo! ¡Bravo! Además tenemos a Rosemary que nos va a hablar del club de la mano amiga. ¡Ay, la mano amiga! La que ayuda y no infecta. Y también tradición que obliga, como dice Barcelata. Y Lucero nos va a hablar, Lucero Fernández nos va a hablar de algo que es muy interesante que ocurre en la Ciudad de México, al igual que en las grandes capitales del mundo, sobre la sexualidad. O sea, este programa está cargado de sexo. Y tenemos la foto de la noche. Las fotos de las noches. Pongan la foto de la noche, por favor, o las fotos de la noche, porque son dos. Esto es... Ya vienen los pantalones así, ¿sabían? Con calzón incluido, claro. Ya nada más te colocas el calzón. El jean es con una especie de calentador. Mira, así es, así se está usando. Para este verano en la Glorieta Méditos y los Urgentes es lo que viene. Se los juro, ¿eh? Sí, para verano. Para verano. Verano de amor con Dulce María, por supuesto. Damas y caballeros, esto es Nocturinos y nosotros... ¡Comenzamos! ¡Bravo! ¡Bravo! Ya estamos los nocturninos Paula Sánchez, Alejandra Le y Mauricio Barcelata que da la bienvenida Querida familia nocturnina Buenas noches, le mando besos hoy que por primera vez en vivo nos está viendo a Martialón ¿Cuál de todos? Y a Mateo, a los dos A Barbarita No, esa ya está bueno Esa señora sacaba el refri y luego, luego, jetea Así no se puede Mauricio, Mauricio, ¿qué hay esta noche? Oye, pues me dice que Barack Obama está por primera vez, creo yo en una gran encrucijada, les voy a decir al rato de qué se trata y ya lo dijo Horacito, vamos a tener aquí, en este foro, Atala Atala Sarmiento A ver, María Paula Sánchez, ¿qué nos tienes para hoy? Pues yo le tengo una nota de altísima tecnología al estilo James Bond que llega a las cárceles de Alta Seguridad de México ¡Ah, caray! ¡No, no! ¡Ah, eh! Estamos motorizando Y por otro lado tenemos como ya lo mencionó Horacio en la entrada a Rosemary con el club de la mano amiga La mano amiga La mano amiga Manuela, Manuela Tradición Dicen que la mano amiga a veces es aquel que dice un comentario para que te friegues, ¿no? Claro En un lugar específico No es así esa amiga Esta es la verdadera mano amiga Exacto Eso Hay clubes de esto De la Manuela Hay clubes de la Manuela y les vamos a platicar por si usted está interesado para que sepa que lo puede compartir Se va a hacer en amor a sí misma Exactamente Es como esa bonita canción de hace tiempo que no siento nada al hacerlo conmigo Que la niurka ya está Yo creo que volverá la mano amiga porque también está ya divorciada y abandonada Ya lo regresó en una balsa a Cuba Se los puedo Ya no está Doctora de las leyes por favor ¿Qué nos tiene usted para esta noche? Ah, yo les tengo algo muy bonito El padre Alberto Coutier Si el famosísimo cambia de bando Ahorita les platico No tomen Oye, espérate Ya no es Alberto Coutier Es Alberto Aguilera Mejor conocido como Juan Gabriel No Ahorita te cuento que bando se cambia Y también les platico que bueno ya como dijo Horacito Lucero Fernández nos presenta la realidad y nos demuestra que el amor no tiene idioma y el sexo mucho menos Es que está bien interesante eso se los juro Sobre todo aquellos que quieren emigrar a otro país Oye, hermano ¿Qué deseas, Marcelata? ¿Qué es? Coutier Cambió la C por la P Te lo juro ¿Ya es Coutier? Ok, bueno Fíjense Susan Boyle o Susan Boyler ya está en estrella en start Bueno, van a ver ni gorda ya se le subieron los humos Sí Si Susan Boyler ya se le subieron los humos y también les voy a platicar de este asunto que ya está permitido por parte de las autoridades el que puedan intervenir llamadas telefónicas Vamos a hablar de esto y de mucho más por el mismo de la pausa aquí en Nocturnino ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso! Aquí estamos en el corte en confesiones sexuales No, no te va a rar Este, a ver, a ver, a ver Paola, porque eres tan hipócrita Porque así soy, lo siento Ahora resulta que le gusta el fútbol y que apoya a los Pumas y te acabas de enterar que existe el balón de fútbol hace dos días ¡Goya! ¿Está mal? Ayúdala ¡Cachún, cachún, rarra! ¡Cachún, cachún, rarra! ¡Una velocidad! El camerino sí le creo que es Pumas Oye No pudo verse los aprendidos Ganó, ganó Ya para que te queden aquí Ganó, ganó 1-0 Ya, gracias Ya, ya Gracias Volvamos a lo que importa Basta, somos adultos Basta, somos adultos Exactamente Es más, Supermana ven por favor A ver, trabaja Supermana Supermana Ven para acá Ven para acá Me echó lente ¿Cómo dijo el chef Oropesa ante todo esto? ¡Toma! Un besototote al chef Oropesa Madre, mi vida Tú eres que te adoro Te quiero muchísimo Pero Mira, me dieron ganas de llorarte La escena completa de ¿Pero qué nos va a preparar? Exacto, tú hazle yo Sí, por favor Señor chef Oropesa ¿Qué nos va a preparar el día de hoy? ¿Es una ensalada qué? ¿O cómo es qué? ¿Qué tríjero qué? ¿Toma, amiga? Ya me voy Dígan por favor Supermana Vamos a seguir paseando Bravo Bueno Pues resulta que el procurador Miguel Ángel Mancera Dijo que se determinó Pedir la intervención En una indagatoria Por delitos sexuales Esto es la primera intervención Telefónica Ya que era necesario Conocer y penetrar Las comunicaciones De un grupo De presuntos responsables ¿Por qué? Había que penetrar Porque eran delitos sexuales Sexuales, claro Ah Y entonces, por lo tanto, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal llevó a cabo de manera exitosa la primera intervención de comunicaciones telefónicas en el marco, como dije hace un momento, de una investigación relacionada con delitos sexuales. Entonces, cabe anotar que esto entró a partir del pasado 5 de enero del 2009, fecha en que entraron en operación los juzgados de referencia, que son los únicos facultados para aprobar intervenciones de comunicaciones a petición de los titulares de la Procuraduría General de la República o de las locales. Entonces, ojo, es el primero que se hace este asunto. Lo malo es que al rato esto va a caer en manos de gente corrupta y van a empezar los chantajes. Por eso aquí decíamos que no aprobamos eso, porque la mula era arisca, los palos de distrito vivimos en mi hijo corrupto. Pero ¿cómo que se en este país tan bonito? Cada día nos vigilan más, porque ahora tienes que registrar el celular. Pueden rastrear tus llamadas, intervenirlas, pueden entrar a tu casa. Bueno, están haciendo muchos cambios que nosotros, ni enterados, y hasta que de repente te pase algo, te vas a dar cuenta de eso. ¿Sabes qué ocurrió? Y ya fue trabajando en el cover, además, también. ¿Qué dices? Encubiertos. Sí, sí, sí. Claro, la policía encubierta. Y ahora en Michoacán, fíjate, Michoacán tan bonito. Oye, pero al fin de cuentas, ¿no será que los diputados estos o los gobernadores estaban trabajando encubiertos? A lo mejor. Que realmente no tenían nada que ver con el náutico. Ah, no, bueno, a mí ni digas eso, que seguramente lo cree. ¿Qué otra opción había si a fin de cuentas todo mundo sabe, o sabemos, que los teléfonos son intervenidos? La única solución y el único asunto que podían hacer era hacerlo legal. Todo mundo sabe que se pueden intervenir y que se intervienen. De ahí, todas estas llamadas escándalos, por eso, en todos los noticieros, estas llamadas por Dios. Todo el mundo sabemos que nos intervienen. Tiene un punto bueno, Barcelata, sí, pero a final de cuentas, lo malo es que esto lo van a aprovechar cuando caigan manos corruptas, que ya nos dimos cuenta. Bueno, si no se habían dado cuenta con lo último de Michoacán, que las autoridades y el crimen están así, que son lo mismo en muchas ocasiones. Van a soltar al 80%. Entonces, imagínate una persona que a lo mejor le pueden malinterpretar un asunto y meterla en una cárcel por una vendetta personal por un asunto de una llamada telefónica. Sí, manipular la información. Ah, entonces. Con permiso. Bueno, pues es lo que estoy diciendo. Claro, con permiso. No, ya con permiso de las leyes. Claro, con permiso. Ah, eso es correcto. Entonces, era sin permiso. ¿Verdad? Bueno, a ver, vamos a una nota más jotita, más clerical, más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita. Que nos hable un poquito relacionando que Bianca Marroquín sigue siendo la novicia rebelde. Les voy a hablar. ¿Eh? ¿De la novicia rebelde? El padrecito rebelde. El padrecito rebelde. El padrecito rebelde. Que lo cacharon con las manos en las nalgas, ¿no? Porque no eran las más, eran las nalgas de la novia. Y él ya declaró que efectivamente se separa de la iglesia católica, apostólica y remona, bueno, romana. Y ahora va a entrar a la iglesia episcopal, que es una rama de la iglesia anglicana. Esto lo declaró en una conferencia de prensa donde incluso presentó a su novia. Él dijo que se va a casar, que va a tener hijos, que piensa cambiar su vida, que se repintió. De hecho, tenía ya bastante tiempo pensando dejar la iglesia católica para entrar a la iglesia episcopal. No fue a raíz de las fotos, no, no creen que es una cosa. No, ¿cómo crees? Ella tenía como siete meses pensando y decidió ahora, ¿no? Que dicen que él mismo contrató al fotógrafo. Claro, hasta ganó dinero. ¿Tú crees que no? Para desatar el escándalo. Claro. Sí puede ser, ¿eh? Puede ser. Porque el padre quería cantar por la playa de Miami, The Hills Are Alive with the Sound of Music. The Hills Are Alive with the Sound of Music. Y además, en esta iglesia episcopal es bastante liberado. El asunto de que él cambie de iglesia es porque evidentemente ahora podrá casarse. Esta iglesia episcopal es un poco, no digamos, más liberal. Se parecen mucho los servicios de la iglesia católica a la iglesia episcopal. Tiene varias diferencias, entre ellas ordenan mujeres, tienen un obispo abiertamente homosexual, no creen que el papa sea infalible, se pueden casar. Digo, como que le acomoda al padre. Bastante más aterrizado, ¿no? Gracias.